Hola, mi nombre es Emanuel Monaje, soy director del cine IMAX del Parque del Conocimiento y te voy a contar un poquito cómo funciona y de qué se trata este cine. Primero, IMAX es uno de los sistemas de exhibición más importantes del mundo. Es premium a nivel mundial, las mejores películas de Hollywood se estrenan en este formato. En la Argentina hay solamente dos de estos cines con estas características y uno está en la provincia de Misiones. El cine lleva adelante dos trabajos bien marcados, uno es un trabajo social que lo hacemos junto con el Conozco Misiones con mi escuela, donde traemos chicos de toda la provincia, de escuelas, colegios, instituciones y exhibimos material documental, películas con contenido didáctico para que se lleven siempre información del parque, que es una de las filosofías que tiene el parque del conocimiento. Y por otro lado también el cine lleva adelante funciones comerciales que van de jueves a domingo con películas de taquilla, con estrenos a nivel mundial. Este cine tiene la particularidad de que tiene una pantalla de 22 metros por 16 de alto, es casi como pararse frente a un edificio de grande y un sonido realmente espectacular. Yo siempre cuento que una cosa es hablar en detalle de la tecnología, pero también es muy lindo sentarse y participar de una función porque realmente es impresionante.